Yo, 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 what's up, it's your boy Mike the Dome, una vez más para The Heights Podcast. Muchos de los suscriptores que yo tengo tanto en Lo Mejor TV Podcast como en The Heights Podcast son gente que vive en Nueva York, Carolina del Norte, en Miami, diferentes ciudades de Miami, muchos en New Jersey y la gran mayoría en Pensilvania. Los otros días estábamos hablando sobre el caso de por qué tantos dominicanos se están mudando para Pensilvania, para las diferentes ciudades, Filadelfia, Reading y un sinnúmero de nombres más, que yo no me lo sé todo de memoria, pero son muchas personas con las que yo he establecido una relación de redes que se ha pasado a WhatsApp, gente que siguen a uno, apoyan a uno, dando like, comentando. De hecho, suscríbanse a este canal. Y los otros días estaba en un en vivo, en Lo Mejor TV Podcast, puede seguirme ahí también, ahí hablamos un poquito de la farándula dominicana. De por qué tantos dominicanos estaban cogiendo para Pensilvania. Yo tengo muchos familiares. Mi sobrina, la hija de mi hermana Jenny, Jennifer, se fue para Pensilvania. Mi sobrina, lamentablemente allá perdió mi, mi, el hijo de ella viene siendo que, si ella es mi sobrina, el hijo viene siendo mi, mi, mi nieto sobrino. Una vaina así. Perdió la vida, un accidente de motor y ella se quedó, se quedó. Allá tuvo dos niñas preciosas y su varón que queda, creo que fue a los Marines o al Navy, una vaina rara. Y tengo primos que son venezolanos, mitad dominicano, mitad venezolano, pero nacieron en Venezuela, muchos. Nos comunicamos por Instagram y cuando los muchachos me están diciendo, lo que pasa es que aquí la renta es más barata. Yo recuerdo el último apartamento que yo viví fue en Grand Concourse y antes de eso viví en Parkchester. Parkchester era como si fueran unos proyectos, pero no eran proyectos de esos del gobierno. Bueno, eran apartamenticos bacanos, recuerdo yo que el dueño de donde yo vivía era un hindú y era una habitación con un baño, una sala bien grande, recuerdo, y una cocina regular. En la sala se podía poner, era tan grande que, o sea, el espacio era tan grande que tú podías poner tu comedor y dos salas. Una sala de estar como con la televisión y otra como salita de tan grande que era la habitación. Pero yo estoy hablando de, wow, hace 34 años y hace 34 años en Parkchester, que estamos hablando en el Bronx por allá por Rosedale, que hay que cogerle, hay que cogerle el Cross Bronx y salir en Rosedale para después en Rosedale doblar a la izquierda y coger para Parkchester. Me gustaba ese residencial, vamos a ponerle así, porque había un Macy's ahí, había como una sucursal de Macy's y fue la primera vez que yo comí pizza por delivery. Domino's Pizza en el 2010, me recuerdo yo, primera vez, porque uno siempre comía pizza en Manhattan, ahí, let me get a slice, let me get two slices. Y uno se lo comía caminando por San Nicolino y yo pagaba mil dólares hace 34 años atrás. Entonces, cuando los otros días veo a Cowboy TV, que me encanta ver ese pana, preguntando que por qué las bodegas están dejando de ser de dominicanos y ahora le dicen los habibis, los árabes de por allá. Y cuando le preguntó a un veterano bodeguero que tenía 30 y pico de años en el asunto de la bodega por allá, por Sherman, por 207, por esos lados, dice el que antes uno pagaba su renta del local, tres mil y pico y hasta cuatro mil y pico. Ahora cualquier local comercial aquí en la ciudad de Nueva York es de siete, ocho, ocho mil dólares para arriba y no era sostenible y que por eso muchos dominicanos se están saliendo del negocio y se están apoderando estos turcos, árabes, no sé qué nacionalidad. Yo lo que sé es que le dicen habibis, los dominicanos, o lo que yo, o con los panas que yo me trato. Resulta que hace seis meses, un tiempecito atrás, en Nueva York pusieron unas regulaciones. Ustedes saben que en Nueva York usted no puede venir con una tecnología de estas redes sociales y vainas y querer quitarle el negocio a lo que está establecido allá. Tengo entendido que Uber entró, y yo creo que Nueva York es una de las pocas ciudades como que puso algunas regulaciones. No sé cuáles son, pero se la puso en China. Otra fue cuando entró Airbnb. Entonces, como nosotros hemos estado hablando de este asunto de los alquileres, de por qué se están yendo los dominicanos para Pensilvania, para Miami, para Carolina del Norte, Carolina del Sur. Yo tengo pan aquí que vivían con su mamá, y ahora tienen su casa propia allá, Carolina del Norte. Tengo un panita mío, Spanky, que andaba jodiendo en la calle cuando chamaquito, y se casó para allá, y vive en Carolina del Norte, y tiene su propia casa, anda en un Mustang 5.0 Limited Edition, tiene un motor de esos ninjas bacanos, nuevecitos, acaba de comprar su propio cabezote para jalar su vaina de su 18-wheeler y vaina. Súper bien. Ahora, para tú meterte en Nueva York, yo vivía con mi mamá cuando adolescente, en la 171 entre Audubon y San Nicolás, en una casita bien bonita. Tenía su sótano, y el primer nivel donde vivían los dueños, y tenía el segundo nivel, un apartamento lindísimo, que ahí viví yo por más de nueve años, yo diría que casi diez años, casi diez años. Vivía ahí en esa casa. Y en el tercer piso, la dueña lo tenía preparado con habitaciones que ella le alquilaba a diferentes personas, gente que nada más, lo que querían era tener un sitio donde dormir. Y nada. Ellos trataron de comprar esa casa, mi mamá y mi padrastro. Creo que asociándose con un amigo de mi padrastro, la querían comprar. En aquel entonces, señores, yo estoy hablando, yo me mudé ahí en el 77 y duré ahí hasta el 86. En ese trayecto, ellos trataron de comprar esa casa y costaba 120 mil dólares. una casa de tres niveles más el sótano. Y actualmente la casa le pertenece, creo que al Club 27 de Febrero, de los cuales uno de mis amigos de la juventud heredó de parte de su padre parte de las acciones de los dueños de esa casa. Y cuesta la casa ahora. Bueno, no, no, no es la mía, sino la del lado. Cuesta la casa ahora. Un millón, qué sé yo cuántos miles de dólares, casi dos millones. Y el hijo de la señora que era dueña, que heredó la casa, hablando con mi amigo, le dijo, vamos a esperar, vamos a esperar, a ver si subo un poquito más. Creo que el Columbia Presbyterian quiere comprar todo por ahí y apoderarse del neighborhood entero. Ya. Pues nada. Cuando me pongo a averiguar este asunto de de B&B, qué pasó? Y me dice, no, tú sabes, las corporaciones de las grandes cadenas de hoteles metieron presión y pusieron algunas regulaciones. Pero usted sabe que la gente de Nueva York siempre va a encontrarle la vuelta para tergiversar la cosa. De las 15 mil propiedades que habían haciendo B&B en Nueva York a nivel turístico, desaparecieron. Pero no aparecieron en disponibilidad para alquiler a largo plazo. Entonces, ¿dónde estaban? Uno se pone a averiguar. La gente lo que hicieron fue que se salieron de la plataforma y ahora hacen su vaina a través de WhatsApp y a través de Craigslist o algunos grupos de WhatsApp. Y por ahí hacen sus alquileres. Ya usted se puede imaginar. Entonces, algunas de las regulaciones que pusieron era como que si alquilaban no podía ser como compartido. O sea, como que el dueño viviera ahí y le alquilaron una habitación a la persona del Airbnb. desde que yo llegué a Nueva York en los 70. Siempre han habido apartamentos que te alquilan habitaciones. Siempre. Siempre. Pero para Airbnb eso no se podía hacer. Entonces, la gente le buscaron la vuelta de cómo darle un giro a estas regulaciones porque las grandes cadenas pusieron estas regulaciones para los que tenían propiedades y le estaban poniendo en Airbnb porque le estaba haciendo un hoyo a su rentabilidad en la ciudad de Nueva York. Al poner estas reglas, ¿ahora sabe quién se metió en Airbnb? Las Grandes Cadenas. Ahora ellos anuncian sus habitaciones por noche 400 dólares y ya por ahí María se va. Digo yo, diablo, ¿eh? Se la pusieron en China la gente que tenían que tener una licencia, que si se la alquilaban no podían estar ahí, que tenían que alquilársela solo a la persona. O sea, un sinnúmero de vaina que las corporaciones siempre te joden, sea de música, sea de voceo, lo que sea, el asunto es que esas mafias de esos grandes poderosos no se van a dejar joder de una plataforma en internet. Por una idea que tuviera un par de chamaquitos de que una cama de aire y desayuno. ¿Qué era lo que decía? Air bed en boarding, algo así era lo que quería decir. como que era una cama de aire con desayuno, breakfast, qué sé yo qué. Y mire, la corporación. Yo una vez alquilé, la única vez que lo he hecho y jamás he vuelto a hacerlo. Alquilé una villa, una vaina linda en Jarabacoa para pasarme Navidad para allá en 24. Dije, para tirarme las fotos famosas esas, de que la familia entera con la misma pijama y una chimenea. Eso fue lo único que me gustó la foto. Cogemos para allá y nada más nos la podían alquilar un solo día. Entonces yo pago y busco otra villa más grande, más exótica, más bonita para el próximo día salir de esa villa e irme para la próxima. Supuestamente para conocer diferentes puntos de esa vista maravillosa que hay en Jarabacoa. Ay, mi madre, vuelve el primer día. Estábamos en pandemia con eso todavía. Y uno salió de noche a buscar algo que comer y todo estaba cerrado y la policía andaba haciendo redadas, recogiendo gente. Había toque de qué, divina. Tuvimos que volver. Esa noche no se cenó, lo que comimos fue los cheese duros y las papitas y las vainas que llevamos para picadera. Al otro día nos fuimos de ahí y cuando llegamos a la otra villa, pero ya tú sabes, nos dijo una villita, era una vaina, una vaina estilo Aspen, Colorado, por allá, de esa vaina de skin, lindísima. Estaba el dueño ahí y dice el dueño Airbnb, pues yo no alquilo mi propiedad en Airbnb. Ahí yo dije, ay, no estafaron, ya tú sabes, todos esos dólares. Suerte que yo le escribí a Airbnb y le dije, miren, yo reservé y esto y lo otro, qué sé yo, qué sé yo, cuánto. Y hasta me dieron un complimentary almuerzo y me devolví en mi dinero. Lo que me habían descontado de la tarjeta, me lo devolvieron. Y me dijeron, coma ahí en cualquier restaurante que usted quiera con su familia y mándenos la factura como un screenshot y nosotros eso también se lo reembolsamos. Yo dije, coño, tú me entiendes, son responsables. Fui a un sitio ahí que vendían costillitas y vainas, comimos, nos fuimos para Santiago y después me devolví en el dinero y también el dinero de la factura del almuerzo. Pero jamás, jamás he vuelto a hacer Airbnb. Yo digo, yo me quedé en un resort que yo llego, hago mi fila, mi vaina de mi buffet ahí, oh, you can eat. Ya vi que nadie me joda. Pasé hambre el primer día y al otro día un susto porque pensé que me habían engañado. Digo, me estafaron porque quien estaba prometiendo esa propiedad era un estafador y si uno no se da cuenta cuando uno viene a ver uno pierde sus 200, 300 dólares fácil porque en todas siempre aparece un desgraciado. Pues nada, los hoteles grandes ahora se han apoderado y sabe qué han hecho que ahora han subido los precios de las habitaciones de sus hoteles porque ahora ellos tienen el mercado porque la gente que hacía Airbnb ahora no lo está haciendo y si lo hacen es underground y supuestamente para cumplir con las regulaciones que dicen apartamentos disponibles pero le ponen códigos para que la gente entienda que es como antes que tal vez que vive ahí y cuando yo leí las técnicas digo yo only in New York City oye al new yorkino es muy difícil que usted lo detenga porque ahí usted se convierte en un joseador o se muere y yo cuando déjame leer algunas de las tácticas ay Dios mío yo te digo a ti oye las cosas que dice déjame leer esta parte esta parte de del artículo dice a esa persona y lo más curioso es que mientras los hoteles mientras los hoteles suben precios suben precios los caseros particulares que han encontrado la forma de seguir usando Airbnb han tenido que bajarlos de media cobran un 2% menos ¿por qué? porque los clientes no se fían de que los anuncios y las reservas sean legales y razón no les falta porque la picaresca abunda en primer lugar compiten contra un mercado negro donde no se pagan impuestos y por tanto las tarifas son más asequibles sin embargo quienes necesitan de una plataforma para encontrar clientes pero cuentan con la licencia pertinente optan por dejar mensajes encriptados al buen entender y mejor disposición del potencial inquilino que busca un alojamiento privado y no solo una habitación en un piso compartido oye los genios que son los 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 yo vivo en un apartamento pero lamentablemente no podemos vernos ya que siempre estoy paseando el perro eso es para que sepan que te lo va a alquilar pero que él no va a estar ahí ¿te me entiendes? pero está cumpliendo con los con los reglamentos te digo a ti oye lo otro lo más precavidos avisan de las normas de la casa la más importante no se abre la puerta desconocidos no vaya a ser una inspección sorpresa al inquilino que no le abra la puerta a nadie que nos conozca y segunda regla si algún vecino curioso pregunta mejor fingir que se trata de una visita familiar y no de turistas en Nueva York tercera regla si las dos primeras fallan dar la voz de alarma y el casero se presentará en 15 minutos en el apartamento una utopia en una ciudad como Nueva York salvo que realmente vive en el mismo edificio demasiado estrés para estar de vacaciones con los New Yorkers no se puede le pusieron todas esas regulaciones una se fueron para 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 Whatsapp y grupos de Whatsapp para Craigslist y y listas de amigos esos grupos con unos armas en YouTube aquí lo que se yo yo he visto gente que tienen rent card aquí en Facebook ay Dios mío es que la renta señores la renta está dada al diablo en Nueva York cuando yo vi eso yo le dije lo que yo pagaba hace treinta y pico de años yo tengo muchas décadas que vivo aquí pero si yo le digo a usted lo que yo pago en este apartamento usted se cae para atrás porque es un apartamento de tres habitaciones con su comedor su sala un balcón su cocina su área de lavado dos baños y este estudio donde yo estoy aquí es el cuarto de servicio con entrada propia y tiene su propio baño yo lo convertí en mi estudio para mi podcast pero cuando yo vi estos números yo vi estos números donde dice que la renta subió de de tres mil quinientos a cuatro mil trescientos en Manhattan y que ahora está rondando déjame ver donde fue que yo vi una vaina exagerada no sé si son apartamentos de tres oye esto un apartamento de tres dormitorios cuesta ahora un quince por ciento más que hace un año alrededor de diez mil quinientos dólares por eso que tú esa abuelita mamá de los amigos míos que viven en Washington Heights que tienen ese apartamento desde que Cuca bailaba que los landlords le ofrecen vías y castillos para que se vayan porque no pagan yo he escuchado de los amigos míos que todavía viven en el apartamento más de cincuenta años y pagan trescientos quinientos seiscientos dólares y esos landlords le dicen te doy tanto o sea cientos de miles de dólares para que se vayan para ellos poder alquilarlo al precio que ahora porque ellos han querido meter a Washington Heights dentro de de la nueva ola esta de de popis o yopis como le dicen allá tú me entiendes esto está de pinga o sea que el negocio de Airbnb aunque bueno mira todo lo que la gente ha tenido que hacer para sobrevivir porque las grandes corporaciones hoteleras le pusieron reglamento o pelearon para que le pusieran reglamento porque le estaban dañando el negocio y cuando pusieron los reglamentos ellos se metieron en Airbnb y ahora cobran más por sus habitaciones han puesto a la gente a piratear con Airbnb haciéndolo de una forma rara tú me entiendes y como quiera no hay vivienda para alquilar asequible resultado la gente se está yendo de Nueva York Pensilvania New Jersey Carolina del Norte Carolina del Sur hasta en Atlanta tengo yo gente que son suscriptores míos y por supuesto en Miami también así que nada quise hacer esta este comentario esta opinión porque nosotros somos The Hype Podcast hasta una próxima ten paz de Nueva York de Nueva York